¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, este chavo está midiendo las tolerancias del motor. Esto se tiene que hacer sí o sí en los motores que restauras desde cero. Y está usando una herramienta bien buena que se llama Plasticage. Viene así en estas cositas. Y lo que hace el Plasticage es que es un plastiquito de una medida estándar. Que tú pones ahí, entonces cuando pones la otra pieza, ese plastiquito se va a apachurrar y se expande. Y dependiendo de qué tanto se expande, te va a decir cuál es la tolerancia que hay entre las dos piezas.